Atención, atención. Noticia de última hora. Se ha confirmado que Donald Trump ha sido detenido. Por favor hazlo, te queremos leer. ¿Te da un sal el casillero de los comentarios? Nuestro esfuerzo, de nada, se tira. Bienvenidos a un artículo que seguramente hará rodar los ojos de muchos y sonreír a otros. Hoy les traigo la noticia que todos estábamos esperando, o no, con ansias, Donald Trump ha sido capturado. Sí, como lo oyen, el magnate y ex presidente de los Estados Unidos finalmente ha sido atrapado por las autoridades. Pero, ¿cómo sucedió esto? Según fuentes confiables, o no, Trump fue capturado en su lujoso apartamento en la Torre Trump de Nueva York, mientras se dedicaba a ver viejos videos de sus apariciones en televisión y a planear su regreso triunfal a la Casa Blanca en 2024, que ahora parece estar en duda. Pero la cosa no termina ahí, ¿no señores? Trump, al parecer, se resistió a la captura de las autoridades, gritando y pataleando como un niño malcriado, mientras clamaba que era víctima de una conspiración en su contra. ¿Quién lo diría? Por supuesto, las redes sociales no han tardado en explotar con todo tipo de comentarios y memes sobre la captura de Trump. Algunos dicen que la prisión es su hábitat natural, mientras que otros aseguran que, finalmente, se hará justicia por sus acciones en la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasará ahora con el magnate? Algunos especulan que pasará el resto de sus días tras las rejas, mientras que otros creen que se las arreglará para escapar y continuar con sus extravagantes aventuras. ¿Quién sabe? Pero antes de que los fanáticos de Trump se pongan furiosos, debo confesar que este artículo es completamente ficticio. Sí, como lo oyen, es una broma. Pero ¿por qué no aprovechar la oportunidad para reírnos un poco de la situación actual en los Estados Unidos? Después de todo, a veces, el humor es lo único que nos queda en medio del caos. Por cierto, es importante mencionar que somos el único medio que ha cubierto esta nota porque, como bien sabemos, en los Estados Unidos se están esforzando por ocultar cualquier noticia que pueda afectar la imagen de Trump. Pero nosotros no tememos a las consecuencias. Así que, ahí lo tienen, la noticia falsa del día. Hasta la próxima. Bienvenidos a un artículo que seguramente hará rodar los ojos de muchos y sonreír a otros. Hoy les traigo la noticia que todos estábamos esperando, o no, con ansias, Donald Trump ha sido capturado. Sí, como lo oyen, el magnate y ex presidente de los Estados Unidos finalmente ha sido atrapado por las autoridades. Pero, ¿cómo sucedió esto? Según fuentes confiables, o no, Trump fue capturado en su lujoso apartamento en la Torre Trump de Nueva York, mientras se dedicaba a ver viejos videos de sus apariciones en televisión y a planear su regreso triunfal a la Casa Blanca en 2024, que ahora parece estar en duda. Pero la cosa no termina ahí, ¿no señores? Trump, al parecer, se resistió a la captura de las autoridades, gritando y pataleando como un niño malcriado, mientras clamaba que era víctima de una conspiración en su contra. ¿Quién lo diría? Por supuesto, las redes sociales no han tardado en explotar con todo tipo de comentarios y memes sobre la captura de Trump. Algunos dicen que la prisión es su hábitat natural, mientras que otros aseguran que, finalmente, se hará justicia por sus acciones en la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasará ahora con el magnate? Algunos especulan que pasará el resto de sus días tras las rejas, mientras que otros creen que se las arreglará para escapar y continuar con sus extravagantes aventuras. ¿Quién sabe? Pero antes de que los fanáticos de Trump se pongan furiosos, debo confesar que este artículo es completamente ficticio. Sí, como lo oyen, es una broma. Pero ¿por qué no aprovechar la oportunidad para reírnos un poco de la situación actual en los Estados Unidos? Después de todo, a veces, el humor es lo único que nos queda en medio del caos. Por cierto, es importante mencionar que somos el único medio que ha cubierto esta nota porque, como bien sabemos, en los Estados Unidos se están esforzando por ocultar cualquier noticia que pueda afectar la imagen de Trump. Pero nosotros no tememos a las consecuencias. Así que, ahí lo tienen, la noticia falsa del día. Hasta la próxima. Usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que trajeras. Coméntanos qué temas te gustaría que trajeras.